Delegados de la Secretaría de Educación Departamental, en compañía con el Tecnológico de Antioquia, realizaron visita de verificación al municipio, en el marco del proceso que se adelanta para explorar la posibilidad de ampliar la oferta educativa que ofrece el Tecnológico en Urrao. La idea por norma es que se demore el trámite seis meses. El Tecnológico de Antioquia es una entidad que ha sido muy juiciosa con el tema de los PI, con el tema de infraestructura, escoge unas infraestructuras que sean adecuadas y que se puedan aprobar lo más pronto posible. Pues para eso es esta visita. O sea, el primer paso era la revisión de la documentación de la planta física. Se revisa la documentación, se viene y se hace la visita para verificar que realmente lo que ellos pasaron está bien, ¿cierto? Y cumple. Pues obviamente nuestro parque educativo es un parque educativo muy bonito, muy amplio, muchas zonas de esparcimiento, tiene buena batería sanitaria, que es lo que uno mira, y sobre todo que las aulas sean iluminadas y aireadas, para que el aprendiz tenga una comodidad de poder desarrollar también esas competencias. ¿Qué es lo que sigue? El Tecnológico presenta el PI, o sea, la estructura del programa. ¿Qué es lo más importante de esa estructura del programa? Que sea acorde, que beneficie al municipio, no solamente en su economía, sino que también ese programa de gobierno en la administración municipal se cumpla con estas técnicas, porque ese es el objetivo, ¿cierto? La visita a la infraestructura es fundamental, para continuar con el proceso que espera incrementar en tres programas técnicos la oferta del Tecnológico en el municipio, que podría beneficiar hasta 90 jóvenes por semestre. Queremos continuar en el municipio, ya que cuenta con calidad en la infraestructura para la realización de los programas académicos, y en esta ocasión venimos con el apoyo de la Secretaría de Educación de Antioquia, para radicar un permiso de licencia de funcionamiento para tres programas técnicos laborales. Queremos seguir impactando el desarrollo territorial y social del municipio. Inicialmente, cuando tengamos el visto bueno y la aprobación, se realizarán las ofertas académicas pertinentes para la apertura de cada uno de estos grupos de formación. Inicialmente miraríamos la demanda del municipio, pero podríamos estar hablando de abrir grupos entre 25 y 30 estudiantes de cada uno de los programas. Y a medida que vayamos haciendo el desarrollo de los programas académicos, podemos ir ampliando la oferta educativa. Tres técnicas, de las cuales ya se hizo una encuesta, se hizo un sondeo, y los chicos quieren hacer esas técnicas en todo el tema de tecnología. Y también hay un sondeo que se hizo en esta visita, también los chicos quieren temas audiovisuales, cámaras de fotografía. Entonces vamos a ver cómo podemos insertar esa nueva solicitud, de esa nueva técnica en todo el tema audiovisual para que el tecnológico la presente nuevamente a la gobernación y nosotros poder incluirla en este proyecto que ellos tienen para URA. Sin duda una buena noticia para los jóvenes del municipio, que esperan no tener que desplazarse hasta la ciudad para tener opciones de educación superior.